Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen A su Salvador Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Y Él es el agua Que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Nos alcanzados Por su gran amor Con brazos Con brazos abiertos Nos recibe hoy Y tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Tal y como somos Nos amó Y hoy nos acercamos Sin temor Sin temor Y Él es el agua Que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Y tal y como somos Nos amó Y hoy nos acercamos Sin temor Sin temor Y Él es el agua Que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora en un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Y descanso en él Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta